qué significa soñar con una persona enojada una de las teorías acerca del por qué soñamos dice que los sueños suelen ser representaciones simbólicas que nuestro subconsciente hace para compensar situaciones que vivimos en el día a día esto es los sueños muestran nuestros deseos y fantasías así como nuestros miedos y secretos y los vivimos al dormir de una manera exagerada luego el soñar con una persona enojada puede representar que no queremos que alguien se moleste con nosotros o que sentimos que no estamos a la altura de algo que nos pide o tememos decepcionarlo insisto esto es una exageración de nuestro subconsciente si has tenido un pleito reciente o una discusión en el pasado que nunca se resolvió pues tu mente subconsciente está retomándola y creando escenarios con el fin de encontrarle fin o solución a la situación si eres tú quien está enojado con alguien en el sueño tal vez pueda indicar que podrías relajarte un poco la vida es demasiado corta para andar con enemigos o enojándose por cosas que con el paso del tiempo siempre se recordarán como tonterías mi nombre es Juan David Arbeláez recuerden suscribirse a esta página y darle me gusta a este vídeo síganme en facebook en facebook.com slash magia mental ahí está la dirección y los invito a visitar mi nuevo canal con música para relajarse meditar estudiar y trabajar visitando la dirección que aparece en pantalla musicandrelaxing.com eso es todo por ahora suscríbanse nos vemos pronto y a soñar en grande